Y casi Crecer Y casi Caernos Levantarnos Mundo veribad Descubrir Fragil La pereza Hope Cuadrilla My house La Soak I'm free Gloria La diversidad La zona The future Oraña La locura La locura La sentina La responsabilidad El Dutasona Universo chica tea Let's go crazy Faisi y Anka Que lo realiza Es el principio My happiness The future El Oraña Trust me Te esperan unos años Llenos de aprendizaje Emociones Y nuevas experiencias Posiblemente Los mejores de tu vida Busca alerico Universitatia Y castan yaquín Yaquín maya Universidad del País Vasco